Sí, sí, sí. Yo creo una primera parte mala, o muy mala. El equipo no estuvimos bien, yo creo muy agarrotados. Ellos, bueno, también presionaron mucho. Tienen su mérito, sin duda. Y no estuvimos nada bien, no estuvimos finos, no estuvimos con balón bien. Sin balón también nos costó la hora de la presión. Luego, mira, el descanso nos echaron una buena bronca y yo creo que nos vino bien, que creo que el equipo, pues mira, apretó más arriba, fuimos más a por el partido. Y tampoco fue un partido que lo tuviéramos tan controlado como otros, las cosas como son. Pero bueno, el gol nos vino muy bien. Yo un poco lo que dices es una liberación, porque sabíamos lo que nos jugábamos, sabíamos que era un partido importante. Y reconociendo que no fue un gran partido nuestro y que no jugábamos muy bien, pues al final yo creo que ganar, y sobre todo los tres puntos, es vital para seguir luchando ahí, para seguir estando terceros, que creo que es una posición, pues muy, muy buena. Desde Miranda no hemos ganado un partido fuera. A ver, por mucho que juguemos mejor o peor, o haya algún partido que no lo hayamos hecho muy bien, en casa yo creo que los números son muy buenos. Los números no engañan. Fuera, pues mira, llevamos cuatro meses o más, no sé, exactamente cuatro o cinco meses que no hemos ganado. Entonces eso quiere decir que no estamos haciendo bien las cosas. Así que bueno, preparar bien el partido de Tarragona, sabemos del potencial que tienen ellos, y bueno, ojalá pueda ser este partido, pues mira, demos un golpe encima de la mesa y podamos llevarnos los tres puntos, que pues ojalá hubiera una receta, una pócima y bueno, y cambiara todo y todos fuéramos, pues bueno, hubiera mucha más armonía entre todos, ¿no? Entre afición, prensa, no sé, jugadores, directiva, pues todo, ¿no? Ojalá todo fuera mejor. Pero bueno, tranquilidad, ya te digo, yo estoy tranquilo, estoy muy agradecido a la gente, y al final, pues mira, creo que al final cambiará, se sabrán muchas cosas, mira, cuando se tengan que saber, y yo creo que dar normalidad un poco a todo esto. Bueno, el público puede expresar su opinión, y nosotros lo que tenemos que hacer es jugar e intentar ganar los partidos y ganar el partido como hicimos el otro día, luego al margen de jugar mejor o pegar, así que en ese sentido yo estoy tranquilo.